¿Juras defender los principios de nuestra orden y todo lo que representamos? Lo juro. ¿Que nunca divulgarás secretos ni la naturaleza de nuestro trabajo? Lo juro. ¿Lo harás desde ahora hasta la muerte? ¿Cueste lo que cueste? Lo juro. Sé bienvenido a nuestro redil, hermano. Ahora eres un templario, heraldo de un nuevo mundo. Que el padre del entendimiento nos guíe. ¡Que el padre del entendimiento nos guíe! ¿Lo entiendes ahora? Empiezo a entender por qué Shay Cormack te interesa tanto. Shay ha visto la verdadera cara del mundo y ha elegido su camino en consecuencia. Pronto se te presentará una elección similar. No creí que llegarías tan lejos, pero parece que vas por buen camino. Aún no podemos acceder a los servidores del sótano, pero hay otro en la azotea, cerca de la oficina de Melanie. Tu próxima parada. A sus órdenes. Vale. Vale. ¿Podrías pasarte por mi oficina? Tenemos que hablar. Claro. Me jefa. Esta oficina solía pertenecer a un hombre llamado Olivier Garnot. Fue mi predecesor como director creativo de Abstergo Entertainment. Otso Berg es un representante de nuestra empresa matriz, Industrias Abstergo. Te está enseñando la verdadera historia del mundo, como hizo conmigo. Olivier era amable, inteligente y tenía pasión por nuestro trabajo. Pero hace un año se dio de bruces con la realidad. Nunca encontraron su cuerpo. No solemos poner a la gente al corriente de nuestros asuntos así, pero has trabajado mucho, así que... Te voy a dar acceso de seguridad de nivel dos. Los servidores de esta planta deberían desbloquear más recuerdos de Seil. No. Si es que... ¿Qué bien me caes? Pero ya iba siendo hora de colgar el 4, ¿no es verdad? Que sí, que todo ya lo sé Wow, que difícil fue Pero a Baptiste la esclavitud y lo introdujo en lo que él llamaba su hermandad Macandal era un mentor muy fiero Y en su intento de liberar a los esclavos Traicionó su propio credo al matar indiscriminadamente a muchos nobles Aunque estén equivocados, los asesinos suelen ser personas honestas Excepto Macandal Gracias al genio del cálculo Madeleine de Lille Los templarios ejecutaron públicamente a Macandal en 1758 A modo de castigo ejemplar Su patética hermandad se vino abajo en poco tiempo Cuando su amigo Agathe huyó a Luisiana Baptiste se dio cuenta de lo inútil que había sido su vida Como miembro de la hermandad de Macandal Madeleine vio el potencial de Baptiste Y se hizo que los templarios de Nuevo Orleans llegaran a un acuerdo con él Si era capaz de sacar a Agathe de su escondrijo y eliminarlo Se ganaría un puesto en la orden de los templarios Aunque Baptiste murió a manos de la asesina Aveline de Grand Prix Su trayectoria demuestra la inherente superioridad de los ideales templarios Sobre el terrorismo de los asesinos Vamos, tu ánimo te está esperando Y no puedo irse Que es este el DLC del 3 ¡Hackeo! ¡Hackeo! Ahí ya está La sociedad de la primera civilización conocida como Juno Resurgió del Gran Templo de Nueva York en diciembre del 2012 Aunque ya no existe de forma física Perdura como una especie de conciencia digital en alguna parte de la nube de Abstergo Para conseguir sus objetivos en el mundo real Juno utiliza dos clases de personas La primera es otra conciencia de los precursores Que aleatoriamente aparece con forma humana Esa persona recibe el nombre de sabio Además, Juno tiene dominado a un grupo de discípulos Los instrumentos de la primera voluntad Que creen que la verdadera naturaleza del hombre es servir a la primera civilización Actualmente, Abstergo utiliza la primera voluntad Como una forma barata de adquirir fragmentos de Ledén Y otras reliquias Sin embargo, sospecho que también hay un beneficio en dirección opuesta Usan nuestros recursos para localizar objetos útiles para sus propios fines No me fío de ellos Pero por ahora, lo único que está en mi mano es hacer que la costa Rastree su actividad El propósito de Juno no está claro Aunque ha intentado poseer un cuerpo físico Parece que es más poderosa como entidad digital La gente de Acosta teme que Si la humanidad logra alcanzar la singularidad Una fusión entre hombres y máquinas Juno se vuelve invencible Irónicamente, es Abstergo quien está llevando a la civilización En esa dirección Me parece increíble Porque no vas a dejar de ayudarlos nunca Bien hecho, apóquete Tengo el siguiente conjunto de recuerdos de Shea cargado y listo Ya casi estamos Que sepas que estás colaborando con una causa noble Aunque no sepas cuál es De favor, pues por eso Aquest� aqui es lo que nos va a ayudar There's a bello ¿Quién? Estas es en plan que yo ché de dentro que no he bikes into the park Comento de nombre siempre Quédate Quédate Calma, calma Y deberíaussian Quedan ordenadores, pero son de tercera. Para que no tengamos el de nivel 3, no vamos a seguir. ¿Pero qué pasa? Hay otro fallo. El mismo de antes. Shea ha vuelto a Notre Dame. A ver si puedes completar el recuerdo esta vez. ¿Y tan fallo? Ha muerto el juego. Oje. Oje. Me espera un poco porque he dicho... En el... En el Revelaciones, en el Revelition, Los Pilares... No. En el... No, no era en el... Bueno, creo que sí. En Los Pilares, en PC te cierra el juego. Y te lo abre como si fuese... Otro juego distinto. No, no, no. En aquellos tiempos, Franklin era embajador de América en Francia. Señoras y señores, el señor Otzo Baird, asesino profesional e historiador amateur. ¡Aguessi! ¿Qué estáis haciendo? ¡No tengo nada contra vosotros! ¡Nerdo en alfabeto! ¡No deberías haber salido de tu colonia de incultos! ¡Hoy tú un apóstol! ¡En realidad es un filadencia! ¡Oh! ¿También es humorista? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Shade? ¿Eres tú? ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Menudos modales! ¡Gracias, amigo! ¡Muchas gracias! ¿Pero qué estás haciendo en París? Disculpe, señor. No es momento de hablar. Aún corre peligro. Sí, debo... ...debo volver con mi familia. ¡Gracias! Не apartado ni siquiera de ellos. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Tien a mi mamá! ¡Gracias! ¡Te Люas casales! ¡AUNTA. ¡Pero youきた! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, espérame. Solo quiero comprobar que mi familia está a salvo. No le saco. Imagino que te vas a perder. Está en medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo hacer algo por ti para compensarte por tu amabilidad? En realidad, sí. Debo reunirme con un compañero de negocios. Hoy que estaría en el Chateau de Versalles en dos días. Y no dejan pasar a cualquiera al Palacio Real. Muy bien. Ya veré qué se puede organizar. Es lo mejor que podemos hacer. Seguimos con la secuencia de los recuerdos desordenados y por eso tenemos fallos. ¿Qué nos sugieres? Si nos adentramos más en la vida de Shea y en las colonias, obtendremos mejores resultados de estos recuerdos de París. Muy bien. Manténme al tanto. Cargando la siguiente secuencia de memoria. La primera. Shea Cormac. Eres el nuevo catedrático de arqueología de los Precursores. No soy un experto, señor. Vi lo que los asesinos pueden hacer con esos yacimientos. Llevo años tras las pistas de los precursores. Cuéntame qué has visto. Bueno, sé que tanto los asesinos como los templarios buscan fragmentos del Edén. Armas poderosas, frutos que controlan la mente. Ahora es diferente. No encontramos un fruto, sino un árbol. Estos templos sujetan la tierra como raíces, pertúrbalos y Haití caerá. O Lisboa, o cualquier lugar que aparezca en el manuscrito. ¿Y los asesinos interfieren con estas estructuras? Sí. Si no los detenemos, seguirán derribando ciudades. Ya veo. Nos informan de que los asesinos están cerca del Fuerte de Louisbourg. Allí estará un oficial de la Armada Real, James Cook. Hace poco se ganó un cargo que podría ser valioso estratégicamente. Gis tiene los planos. Muy bien. Saldré en breve. El coronel Monroe habló bien de ti, Jay. Él estaba seguro de que serías el mejor de nosotros. Supongo que no, nos fallarás. No es mi intención. ¿Por qué me mandas en este punto? No sería más inteligente, mandame por aquí. Bueno. Y según mi tabernera favorita de Halifax, también es el capitán de su propio buque de guerra. También es un experto descifrando códigos secretos. Un hombre con esa habilidad sería útil para nuestra causa. ¿Es el tipo de héroe ideal para la orden? Bueno, es mi amigo. Pero tiene una tendencia horrible a la honestidad más estricta y carece totalmente de astucia. Con él es difícil que los asuntos secretos sigan siéndolo. Especialmente cuando su cerebro matemático está descifrando códigos. Considéralo un aliado. Mire tus palabras de la tele. Tomo nota. ¡Recalde en 7 y 40 mayor! He oído que Louisbourg podría ser clave en la guerra. Si la Armada Real pudiera tomar ese fuerte, podríamos navegar sin problemas por el St. Lawrence. Vale. ¿Poganda Roach? ¿Poganda Roach? ¡Poganda Roach!